Y vamos a comenzar como siempre con nuestra alineación bien derechitas, bien acuérdense que buscamos como ángulos rectos, líneas rectas con el cuerpo desde los pies y nos ayudamos a sacar la musculatura grútea para estar bien sentada en los isquiones, el ombligo como si quisiera tocar mi espalda o el respaldo, relajamos hombros y estiramos el cuello pero llevando la barbilla ligeramente al pecho para que nos hace esto, sino que es como si alguien me jalara así, eso es. Vamos a inhalar profundo por la nariz, profundo, profundo, inhala y exhala, trata de que la exhalación de 5 segundos, 6 si se puede, inhala otra vez, nada más por nariz y recuerden que deberíamos de escuchar como el aire pasa por nuestra garganta, aunque la inhalación es por la nariz, pues el aire pasa por ahí para ir a los pulmones y de vuelta y que se escuche, abran como la garganta y respiren por la nariz, inhalo y exhalo profundo, última vez y vamos a tratar de que toda la clase nuestra respiración se mantenga a este ritmo, ponemos las palmas juntas en un yarinugro, postura de oración y vamos todas a repetir 3 veces, pues seremos alta, volvemos baja, ¿cuál es nuestra intención del día de hoy? Y que esta práctica de yoga, sane y purifique nuestra mente, cuerpo y espíritu, soltamos manos, tomamos otra respiración y vamos a comenzar con hombros, así las manos flojitas y giro ojos hacia atrás, inhalamos profundo y exhalamos largo y recuerden que mi mente está en la respiración, no estoy pensando nada más y en mi cuerpo también, siéntanse ahí acojada, si algo duele, si algo tengo que modificar en el movimiento para que se sienta mejor, lo hacemos. Eso es, guardamos muchísima atención aquí, si se siente que algo truena, es normal, si aquí ya se siente que algo duele, es porque urge ir a la fisioterapeuta y que nos quiten esos puntos gatillos ya de tanto estrés, pero si hay que ir, y al otro lado, hombros al otro lado y nada de exhalo profundo. Eso es, recuerden que lo importante no es hacer millones de repeticiones, sino poderlo hacer bien profundo, bien largo y percibiendo las sensaciones de mi cuerpo, súper importante. Última respiración, inhalo y exhalo, talento como pueda y detenemos. Eso. Vamos a subir los hombros, tenso, arriba, 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 y exhalo, bajo. Eso es, otra vez. Tan arriba como pueda, aquí sí, y abajo, una vez más, hombros arriba y abajo. Eso es, sacudimos las manos, que se sienta como sacudimos, primero los deditos de las manos y luego como si vamos acudiendo de más arriba, desde los codos y desde los hombros. Eso es. Excelente. Vamos a poner nuestros pies en punta para ir mandando la circulación a la base del cuerpo y vamos a girar cabeza en la inhalación a la derecha y en la exhalación a la izquierda. Eso es. Inhalo y quiero que visualicen como si nos convirtiéramos en un árbol, como de cada uno de los dedos del pie sale una raíz que va creciendo muy rápido, o sea, poniendo grande, fuerte, y va muy profundo, muy profundo, rompiendo cada caja de la tierra hasta llegar al fondo. Y en cada inhalación puedo jalar a través de estas raíces, energía del centro de la tierra, para llenar mi cuerpo. Última vez, derecha, izquierda. Trata de mirar bien hacia la derecha y hacia la izquierda, llegando al máximo en el que me siento cómoda y no puede. Y volvemos al frente, eso es. Inhalamos, vamos a girar cabeza arriba y exhalamos barbilla al pecho. Y esos pies bien apuntados, inhalo y exhalo. No dejo caer nunca la cabeza, siempre la estoy cargando. Eso es, profundo. Y visualicen como el aire que entra a nuestro cuerpo lo recorre súper rápido. Puedo visualizar incluso un color, como si recorriera, como si pintara el cuerpo por dentro. Y exhalo y sale todo. Última respiración con cabeza, inhalamos arriba. Exhalamos abajo. Y descansamos, mirada al frente, inhalo y exhalo. Muy bien. Vamos a llevar brazos a los costados, inhalamos a cactus y exhalamos, empujo ombligo hacia atrás. Y ahí tomo una respiración profunda. Eso es. En inhalación vamos a estar aquí arriba y exhalo, me doblo, inhalo arriba. Y como si alguien me jalara hacia arriba, me jalan a la diagonal. Y lo que dejo caer es poquito. Estoy realmente cargándome todo el tiempo también aquí. Eso es. Dos repeticiones más profundo. Traten de llevar sus codos un poquito más atrás para abrir ese pecho. Y aquí exageramos la apertura del pecho con la intención de que la postura se vaya modificando y que poco a poco, fuera de las sesiones, el pecho se mantenga abierto y mi postura correcta. Inhalo aquí. Exhalo, abro. Eso. Y vamos a hacer círculos de codos. Revisen a qué altura se sienten bien. Puede ser aquí, más o menos a la misma altura de otros. O tal vez creo que bajar un poquito. O incluso justo puede empezar arriba y si ya me canso, voy bajando los brazos. Está perfecto. Y respiren profundo y largo. Exhalo. Peguen bien el ombligo hacia atrás para que no se arqueen las lumbares. Y círculos al otro lado. Estoy todo el tiempo estirando mi columna. Recuerden, aunque parece que solo estoy trabajando brazos, ya medio me voy cansando porque me estoy estirando hacia arriba y hacia abajo con los quiones y dedos de los pies. Esa es, última repetición. Ahí toda la rotación del hombro y los brazos trabajan un poco. Y descanso. Recargamos manos en muslos. Súper bien. Excelente. Vamos a ir por nuestra banda para ponerle a los pies. Primero, pies tranos en el tapete. Los quilos puntitas. Y me ayudo. Traten primero de levantar la pierna lo más arriba que puedan para que bajar el torso sea lo menos. Ahí y nos acomodamos. Si alguien le cuesta trabajo, no se preocupe. Tóngase su tiempo. Tengan cuidado. Y ahí pies bien alineados. Vamos a empezar con punta y flex. Recuerden, si es muy cansado, los dos pies al mismo, las dos piernas al mismo tiempo. Se quitan la liga y un reino. ¿Ok? Aquí, estiro rodillas con las puntas, toco el tapete o el piso en mi casa y luego con el talón. Punto y flex. Eso es. También lo podemos hacer más arriba. A mí me gusta hacer un poquito más arriba aquí para que ustedes lo puedan ver. Y adicionalmente, estamos trabajando nuestros muslos e incluso nuestro abdomen y protegiendo la columna también. Entonces, igual, parece que nada más estoy haciendo pies, pero dependiendo de la variación que haga, estoy trabajando mucho más que son los pies. Inhalamos y exhalamos profundo. Y vamos a abrir brazos acá. Tú sea en la inhalación. Cerramos en la exhalación. Y pies, punto y flex. Si de pronto ahí estoy haciendo otra cosa, es normal. Y trabajamos en nuestra coordinación. ¿Ok? Un movimiento por inhalación, un movimiento por exhalación. Y recuerden que no importa si sus codos no se juntan, las que tengan mucho gusto, que no es mi caso. Pues el gusto va a estortar para apuntar los codos. No pasa nada. Hasta donde lleguen los codos está bien. Eso es. Última vez. Inhalo y exhalo. Fuerza en el abdomen. Que no es más que... Como que jalarme hacia arriba. Y bajamos pies. Eso es. Bajamos brazos. Excelente. Vamos a poner los pies en punta otra vez. Mantenemos nuestra liga. Que nos ayuda muchísimo a mantener la apertura que debemos tener. Y círculos aquí de tobillos. Círculos de tobillos al mismo lado. Y vamos a hacer el círculo de muñecas también. No cuesta de más. Eso es. Y la respiración. Inhalo. Y exhalo profundo. Y disfruto de este momento. Que además es un ejercicio sencillo. No me cuesta trabajo. No es como otros. Que luego estoy ahí sudando la gota gorda para que me salga. Y acuérdense que eso es algo que a mí me gusta mucho del yoga. Es como una preparación para la vida. Y nos dicen. Hay posturas que son fáciles. Estar hasta rico. Las puedes respirar. Círculos al otro lado. Paramos. Al otro lado. Y a veces hay posturas difíciles. Incómodas. Pero toca esa postura. Así es que respirando. Y como salga. Ahí me quedo en la postura. Hasta que toque cambiar. Y vendrá una postura mejor. Entonces disfruten. Estamos como aceitando nuestras articulaciones. Parecen una tonterita. ¿No? Esto que estamos haciendo. Bueno. Es la base de la eterna juventud. La flexibilidad de las articulaciones. Paramos. Diez planos en el tapete. Inhalamos profundo. Y exhalamos para descansar aquí. Vamos a hacer unas torsiones antes de seguir con piernas. ¿Sale? Torsiones bien sencillas. Y les voy a dar. Déjenme ponerle la mitad. Para que me vean mejor. Y acuérdense que siempre. Digo. Con las torsiones. Como estamos como exprimiendo la columna. Pues obviamente hay que tener mucho cuidado. Pero en general ya saben. Siempre todas las posturas. Empiezo como suavecito. Y voy subiendo de nivel. ¿Ok? Entonces vamos a poner los brazos aquí en cactus. Y la torsión más sencilla. Y menos fuerte es. Giro. Inhalen al frente. Giren a la derecha. Y hasta donde llega mi columna. Ahí. Y vuelvo al frente. Inhalo. Exhalo y voy al otro lado. Eso es. Quiero pensar. Sigan aquí. Inhalo al frente. Y exhalo al lado. Y quiero que mi cactus se mantenga. Que no estén los brazos. Uno más arriba. Y otro más abajo. Aquí. Inhalo al frente. Exhalo al otro lado. Lo repetimos. Una vez más. Recuerden como que meter el ombligo. Es decir. Empujar el ombligo hacia la columna. Porque lo que no quiero es que se acquee la espalda. No. Parejita. Y volvemos al frente. Ahora. Como en la imagen que les mandé el otro día. ¿Qué vamos a hacer? Cruzamos. Brazo izquierdo. La mano izquierda se va por fuera de la rodilla derecha. Y esta mano derecha puede irse a la poca derecha. O si alcanzo mi respaldo. Me puedo jalar. Aquí con cuidado. Porque quedo con una palanca. Inhalo. Menta en el ombligo. Y exhalo. Profundizo la torsión. Me jalo un poquito. Si duele. Entonces. Inhalar. Y al otro lado. Inhalo al frente. Y ahora. La mano derecha. Va por fuera de la rodilla izquierda. Y la mano izquierda puede irse a mi poca. O al respaldo de la silla. Inhalar un poquito. Menta el ombligo hacia atrás. Eso. Y volvemos al frente. Inhalo. Exhalo. Muy bien. Entonces. Esas son. Digamos que. De lo básico de torsiones. Puedo hacerlas. Y son buenísimas. Solamente hasta donde llego. Y si no me duele. Poco a poco. Irme jalando. Y haciendo esta palanca. ¿Ok? Excelente. Ahora. Piernas. Mantenemos la liga ahí. Nos va a ayudar a hacer un poquito de resistencia. En la inhalación. Pía apuntado al frente. Y jálenlo tan arriba como puedan. Y atrás. Inhalo. Aquí sí quiero que suban bien su pie. Y apunten. Y atrás. Eso es. Seguimos aquí. Inhalo. Exhalo. Y que se mantenga aquí la apertura. ¿Ok? Cuando regreso el pie atrás. Uno se junta con el otro. Mantengo aquí la apertura. Que parece que me guía muy, muy bien. Y simple. Pía apuntado. Lo subo un poquito. Haciendo fuerza. Última vez del otro lado. Inhalo. Apunto. Exhalo. Atrás. Muy bien. Tomamos una respiración aquí. Descansen. Eso es. Muy bien. Ahora vamos a ir por nuestra síntega. Vamos a subir arriba de las rodillas. Aquí igual siempre recuerden. Digo, muchos de ustedes llevan prácticamente los dos años de clases conmigo. Y ya estamos más fuertes. Pero aún así, alguna lesión. Siempre puede haber un poco de reproceso. O alguien que me ha empezado. Y la liga se siente muy pesada todavía. Quítense la liga. Y las instrucciones son idénticas. Así es que está muy fácil. Ahora aquí. Vamos a llevar brazos a cactus. Otra vez inhalo. Y acomoden su cactus. Hagan bien el pecho. Y véanlo una vez. Ya lo hemos hecho antes. En la inhalación. Subo la rodilla derecha. Y trato de alinearla con mi cuerpo izquierdo. Haciendo una torsión ligera. Vuelvo al frente. Y cambio de lado. En la inhalación es que subo. Y en la exhalación va. Eso. Cuando inhalen y tuercen y suban. Piensen en estas como manos gigantes que nos agarran de la cintura. Y digamos que como si fuera una vaca nos están cargando. Visualicen unas manos gigantes. Las agarran de la cintura y las cargan hacia arriba. Bien. Eso es. Aligeramos nuestro cuerpo. Que sea menos pesado. Si alguien se cansa las repeticiones. Para el tantito. Come una o dos respiraciones. Y sigue. Una nada más. Una más. Una más. Eso es. Bien despacito. Última vez al otro lado. Inhalo. Bien. Flex. Exhalo al frente. Eso es. Suelto brazos. Abajo. Inhalo. Exhalo. Súper, súper bien. Vamos a aprovechar para hacer nuestra patada karateka. Con la liga también. Nos ayuda muy bien. Y esta ya se la sabe. Inhalo. Subo rodilla. Exhalo. Estiro rodillas. Y puedo mantenerla arriba perfecto. Si no, la recargo. Inhalo arriba. Flexionada. Y exhalo abajo. Y cambio. Inhalo. Exhalo. Estiro. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Y quiero que toda mi inhalación, mi pierna aguante arriba. Eso es lo ideal. Toda mi exhalación, mi pierna aquí. Y igual en la siguiente inhalación, en la siguiente exhalación. Si no aguanto, entonces, pues, pago antes, obviamente. Pero es como mi meta, ¿no? La meta a la que quiero llegar es poder aguantar la pierna. Y con la consistencia se va a dar. No tengo que obligarme, no tengo que exagerar, no tengo que morir en el intento. Mientras yo lo siga haciendo, después voy a decir, ay, mira, ya van todos más. Ay, mira, ya me cuesta menos trabajo. Última vez. Si alguien paró antes, perfecto, ¿eh? Eso es. Inhalo arriba. Exhalo abajo. Y descansamos aquí. Muy bien. Vamos a quitarnos nuestra cinta. Vamos a ponerla aquí atrás. Ahorita lo usaremos para las manos. Y vamos a dejar nuestros pies en punta. Eso es. Bien paralelos. Acuérdense. Dos puños de distancia en mis rodillas. Eso es. Y vamos a hacer nuestro ejercicio de flexibilización de columna. Vamos a poner de lado para que vean bien la columna, que es lo que más me importa. Veanlo una vez. Llevo barbilla al pecho. Me doblo, 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 doblo. Y cuando ya no puedo doblarme más, como si saliera de la alberca, de un clavado. Así. Y otra vez. Me doblo, 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 doblo. Voy un poco hacia adelante. Saco la cabeza. Eso es. Esto también nos ayuda a nuestra fricción de cadera. Y a que poco a poco podamos ir llegando más abajo. Háganlo muy, muy lento. Flexibilización de columna. De lo más importante que debemos hacer. Y de las posturas que tienen mejores beneficios. Todas las torsiones. Nuestro gato de barca. Y este también. Si se trata de la columna. Beneficia todo lo demás. Última vez así. Y después lo vamos a hacer como así en otro lado. Entonces, nos quedamos con la espalda derechita. Y ahora como en reversa. Levanto la barbilla. Veando. Voy hacia adelante. Y luego meto barbilla. Me hago bonita, bonita, bonita. Y como espalda suegras. Aquí arriba. Así. Eso es. Y voy. Perfecto. Perfecto. Quiero que cuando voy hacia adelante. Tratar de que mi pecho llegue a mis muslos. Y eso me dice que tocar mi pecho de cabeza. Y ir hacia arriba. Si no llega mi pecho de un muslo. No importa. Los codos se flexionan hacia atrás. Hacia las costillas. Y eso me ayuda a bajar un poquito. Y ahí poco a poco. Hasta que pueda. Así es que puedo. Pero si no, no pasa nada. Que no me duela demasiado. Si siento un impelisquito en la ciática. Puede ser por el mismo estiramiento. No pasa nada. Pero nada. Que se sienta como que lastima. Última vez. Háganse bien. Un bolita. Volvemos. Mirada de frente. Inhalamos. Y exhalamos profundo. Súper bien. Excelente. Vamos ahora. Pongan los pies de vuelta. Fíjense en el tapete. Y vamos a acercar las pompas a la orilla de la silla. Con cuidado de que la silla no es una bella de boca. Y vamos a abrir el compas de nuestras piernas. Talón, punta, talón, punta. Y acomodamos las pompas. Jalen una pompa. Jalen la otra. Y acomodense. A una distancia que estén perfectamente cómodas. Eso es. Vamos a hacer nuestro ejercicio de gato-vaca. Aquí con piernas abiertas. Recuerden que más o menos cada 15 minutos deberíamos estar cambiando de postura al estar sentadas. Porque eso también contribuye a las malas posturas. Como que te vas derritiendo. Como lo que siempre les digo. No se derritan en la silla. Entonces, al cambiar de postura, como que vuelves a lo incorporar. ¿Sale? Inhalamos. Sacamos pompas. Proyecto ombligo hacia adelante. Giro hombros arriba, atrás y abajo. Y mirada hacia el techo. Exhalo. Jalo mi cabeza. Barbilla al techo. Meto hombros. Redondo de la espalda. Y pérdice en retroversión. Inhalo. Saquen pompas. Giren hombros. Mirada hacia arriba. Abra el pecho. Y exhalen. Bajo. Giro. Y meto. Eso es. Inhalamos. Y exhalamos. Y quiero que visualicen otra vez estas raíces que salen de las plantas de los pies. Y que en cada inhalación suban toda su energía desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y en la exhalación como si soltara lo que ya no me sirve o si todas las tensiones, dolores y salen también por las plantas de mis pies. Regresando a la tierra para que se transmuten, para que salen y vuelvan a mí aún mejor. Última repetición. Inhalen. Estílense bien. Estás otra de las posturas ricas. Exhalen. Exhalen. Me doblo. Bien. Eso. Y regreso al frente. Inhalo. Exhalo. Eso. Vamos ahora. Ahora, empujen un poquito sus pompas hacia atrás, nada más para estar bien estables. Ahí acomodan su postura. Eso es. Y ahora, en inhalación, brazos a los costados. En la exhalación, voy a tocar la parte interna de mi pie contrario. Vuelvo. Firme. Bien firme. Y cambio. Ahora, voy a tratar de tocar mi pie, pero es más importante subir la pierna que tocarlo, ¿ok? Entonces, si tiene que ir abajo para tocar hasta abajo su pie, no. La espalda bien derechita, meta el ombligo. Y si no toco y llego aquí, aquí está bien. Aquí. Y hago la mímica de tocarlo, aunque no toque. ¿Ok? En inhalación, subo. En la exhalación, bajo. Como si me cargaran unas manos gigantes hacia arriba. Eso me ayuda como a que todo pese menos. Eso es. Inhalo. Trato de mantener la inhalación. Exhalo. Descanso. De verdad. Inhalo. Y exhalo. Vamos a hacer tres repeticiones más cada quien a su propio ritmo. Y si de pronto algún ejercicio las cansa mucho, hacemos respiración de liberación, que es inhalando por la nariz. Y exhala soplando por la boca. Otra vez. Hagan una de descarga. Inhalo. Y descargo por la boca. Eso. Vuelvo aquí. Inhalo. Exhalo. Bajamos brazos. Y descansamos un poco. Inhalen. Exhalen profundo. Eso es. Muy bien. Ahora. Hicimos en la parte interna. Ahora vamos a hacerlo en la parte externa con el mismo brazo. Entonces. En inhalación. Voy a tratar de tocar la parte externa en mi pie como mi talón por aquí afuera. Y exhalo. Bien plantada. Inhalo. Y exhalo. Se siente bien raro hacerlo hacia este lado. Yo lo sé. No importa si no se tocan. Hago la anímica. Aquí me ayuda la apertura de cadera. Pero justo. Si alguien siente que puede abrir poquito. Que se siente raro y demás. Sí. Sí se siente raro. Si es una cosa curiosa. Hasta donde llegue está perfecto. Así no se me va a atrofiar ningún músculo. Las articulaciones. Todas funcionan perfecto. Y última vez de cada lado. Eso es. Pien izquierdo. Toco. Al frente. Eso. Y descalaz. Muy bien. Vamos a estirar la espalda. Cierren el compás de sus pies. Talón punta. Talón punta. Eso es. Y vamos a ponernos paradas de puntitas para ganar altura. Si puedo recargo los codos en las rodillas. Para estar aquí. Si no puedo recargar codos en rodillas. Dejo manos en rodillas. Y voy a flexionar los codos hacia atrás. No hacia afuera. Esto no. Hacia atrás. Ok. Ahora. En donde sea que hayan quedado. La mirada hacia abajo. Al tapete. Y ombligo hacia atrás. Como si quisiera que me ombligo tocara mi corduña. Y ahí respiro nada más. Inhalen. Y exhalen profundo. Sigan inhalando. Y exhalando dos veces más. Y quiero que ahora volteen a ver su cámara. Así nada más como están. Y vean lo que sigue. Ok. Si lo pueden. Bueno. Todas lo vamos a intentar. Si no puedo. Regreso a esta postura. Y aquí respiro tres veces. Pero si puedo. Aquí voy a hacer. Fuerza en el abdomen. Suelto un brazo. Lo pongo a un lado de mi cabeza. Y suelto el otro. Y entonces aquí me está deteniendo mi abdomen. Si los brazos me cuestan trabajo ahí. Puedo llevar también los brazos acá. Pues el chiste es. Soltar brazos. Y que me abdomen sea lo que me mantenga ahí. Ok. Si no puedo. Me cuesta trabajo. Recarguen los brazos. Y lo que vamos a hacer es quito un brazo tantito. Lo pongo. Y quito el otro. Ahí poco a poco voy a ir viendo como mi cuerpo se va fortaleciendo. Y ya me sienta bien para quitar los dos. Una respiración más en la opción que hayas sentido que es la mejor para ti el día de hoy. Si quitaste los brazos, regresalos a los musgos. Eso. Y presionamos arriba para volver la espalda derechita. Súper bien. Este es como un poquito más avanzado. Y poco a poco lo vamos a ir dominando. Excelente. Vamos a poner pies planos en el tapete. Y vamos a hacer nuestra rutina de pie. Primero acercando las pompas a la orilla. Y dando un pasito con los pies hacia atrás. Que los talones se levantan. Fíjense como los pies están juntos. Si juntamos los pies, el equilibrio es más difícil. Ok. Entonces pies abiertos aquí. Incluso a alguien le cuesta mucho trabajo. A lo mejor para abrir más las piernas. Está perfecto. Y nos balanceamos como agarrando un vuelito para atrás. Y cuando voy adelante empujo mis piernas. Y me ayudo a subir. Súper bien. Vamos a acomodarnos. Recuerden que ustedes ponen su silla justo en frente de su cuerpo. Así para que tengan siempre acceso a la silla. Y yo me la pongo de lado para que no me haga. Postura de montaña. Lo mismo que hacemos en el asiento, lo hacemos aquí. Y cuando estamos sentados en la silla, no nos sentamos así, ¿verdad? El ombligo va al respaldo. Entonces meto pompas. Como si tuviera una faja. La idea de la faja siempre ayuda a entender como la postura de la parte torácica del cuerpo. Miniflexen rodillas. Enseñenme las espalas de sus manos. Sinalen profundo. Y exhalen largo. Otra vez. Dos veces más. A tu propio ritmo. Visualizando esas raíces de árbol que salen desde las plantas de tus pies. Así. Eso es. Una más. Respira profundo. Respira profundo. Eso. Manteniendo aquí la flexión de rodillas, vamos a agarrar nuestra liga. Y vamos a trabajar un poquito con nuestros brazos. Unas pocas repeticiones. Este ejercicio que ya conocemos. Tenemos codos abajo de las muñecas. Y las manos más o menos están a la altura de la cara. En la inhalación separo las muñecas. No los codos. Las muñecas es lo que guía el movimiento. Exhalo y junto. Eso es. Meta el ombligo. Nada de mi postura cambia. Más que los brazos. Eso es. Inhalo. Abro. Hablan, abran bien. Ahí aguanto. Exhalo. Cierro. Una vez más. Inhalo. Abro. Exhalo. Cierro. Eso. Y soltamos. Ojalá haya sido muy fácil. Vamos poco a poco. Fortaleciendo. Vuelvemos a postura de montaña. Enseñame las palmas de las manos. Eso es. Vamos a inhalar. Me estiro como si hay una calada, una calada. Y brazos arriba. Eso es. Aquí me quedo. Inhalo. Meta el ombligo. Y exhalo. A ver. Ahora. Quiero que vean qué tal lo sienten con los brazos arriba. Si cuesta trabajo el equilibrio, bajamos brazos. ¿Ok? Súper importante que sientan. Entonces, pasa tu peso a la pierna izquierda, levanta rodilla derecha y baja. Y cambia el peso de largo, levanta rodilla contraria y baja. Levanta poquito tu rodilla. Si dices, no, te pasas de fe, necesito equilibrio, agárrate en tu silla, levanta una rodilla. Recuerda que también cuando hay ejercicios que sientan muy difíciles y son brazos y piernas, puedo no hacer una cosa. Entonces, a lo mejor no hago los brazos y hago puras piernas. Si tienen que elegir, agarra piernas, por favor. Y los brazos nos ayudan no solo al equilibrio, sino a abrir el pecho. Y sí, esto está más complicado por el equilibrio. Pero ahí cada quien sienta. Agárrense, por favor, de la silla, si no se sienten seguras con los brazos arriba. Última vez. Eso es súper importante. ¿Ok? Y nada, lo que se abre el pecho, si ven mucho sus brazos, es que están muy cerrados. Abran con una detrás de ti. Eso. Bajo. Súper bien. Y sacudimos un poco manos. Y vamos a sacudir las piernas. Fíjense bien. Primero vamos a flexionar rodillas y estirarlas un poquito así, como rebotando, sin levantar, sin saltar. Odio saltar. No sé ustedes, pero odio saltar. Sin saltar, pero parece que saltamos. Eso es. Arriba, abajo, arriba, abajo. Hombros acompañando de hombros. Eso. Y aflojen las manos para que se mueva un poquito todo. Eso. Y respiren, inhalo. Exhalo. Ahora fíjense bien, en vez de doblar rodillas, vamos a levantar talones y como a botar en el piso con talones. Háganse su silla. Ahí para que no nos gane el equilibrio. Y como que doy topecitos en los talones, levanten los talones. Eso es. Y por último, caderas a los lados, flexionando rodillas derecha e izquierda. Caderas, caderas, caderas. Eso es. Inhalo. Exhalo. Aunque el movimiento vaya un poquito más rápido. La respiración ven. Inhalo. Exhalo. Quédense aquí sintiendo su cuerpo después de sacudirlo. ¿Qué sienten? Inhalen profundo. Y exhalen. Y exhalen. Esta es una forma en la que el sistema nervioso descarga. Descarga el estrés, descarga incluso traumas. Y se siente como una liberación. Eso es. Vamos a pasar a nuestra postura de árbol, nuestro equilibrio final. O hicimos un poquito de equilibrio antes, a ver qué tal nos va. Pasamos nuestro peso del lado izquierdo. Flexionamos rodilla derecha y abrimos a la derecha. Cerramos y abrimos. Eso. Acerca el pie. Y otra vez aquí. Que se abra bien. Con tu mano ayúdate a cerrar. Y abrir. Con una puerta. Que no se mueva todo tu cuerpo. No estoy haciendo esto. No gira mi torso. Mi torso todo está hacia el frente. Y mi pura rodilla aquí para que trabaje mi cadera. Y como siempre les digo, con la repetición vamos mejorando. Y a lo mejor antes se entiende que su cadera abre aquí. Y ahora ya un poquito más atrás. Bueno. Nos detenemos con rodilla abierta. Se instan un poco de espacio. Se aparece en su silla. Yo quedo muy pegada. Abrazos acá. Y otra vez. Inhalo. Subo rodilla apuntando el pie. Y exhalo bajo. Mete las pompas. Y empuja el ombligo hacia atrás. Y como si unas manos gigantes estuvieran agarrando la cintura y te jalan hacia arriba. Entonces, como que estás más ligera. Eso es. Uno más. Inhalo profundo. Exhalo bajo. Súper lento. Y me quedo en postura de árbol aquí. Si me detengo del lado de la espalda de mi silla. Cuando ya me siente en equilibrio. Puedo soltarlo. Tocarlo. Suelto. Toco. Suelto. Toco. Y eso me va ayudando a mi equilibrio. Como a medir que estoy bien. Me puedo quedar ya con la mano ahí. Respiro profundo. Metan ombligo. Metan pompas. Y visualicen la energía como sube por su pierna. Su glúteo. Su espalda. Todo su cuerpo. Eso es. En la siguiente inhalación. Expiro ese brazo. Exhalo bajo. Me ayudo a regresar rodilla. Y hago la cierra a otro lado. Eso es. Súper. Bien. Ahí en donde están. Hacemos lo mismo. Peso. Palado derecho. Flexiono rodilla. Abro. Acerco el pie. Acomódense como necesitan. Cierro. Y abro. Eso es. Inhalo. Y exhalo en profundo. Eso. Me mantengo abierto. Brazo acá. Tengo una inhalación. Exhalo. Acomodo mi postura en el ombligo. Inhalo. Subo. Exhalo. Abadado. Y ahí en el puntado. Inhalo arriba. Exhalo. Abadado. Perfecto. Visualicen como las manos me detienen de la cintura. Y estoy creciendo hacia arriba todo el tiempo. Creciendo, creciendo hacia arriba. Último. Inhalo. Exhalo. Me agredo aquí y respiro profundo. Pon atención en tu primer chakra, el chakra raíz, que está en la base de nuestros pies, en las palmas de las manos, y en la base de nuestro cuerpo, aquí, aquí, justo la base de nuestro cuerpo. Nosotros somos como una salchichita, ahí en esa base de la salchichita, ahí, en el perineo. Inhalo. Inhalo, estiro. Exhalo, regreso rodilla al frente. Y postura de montaña para terminar. Acomódense, tómense su tiempo, respiren. Y agárrense los cinturas de su respaldo, porque queremos bajar la mirada, o cerrar los ojos si prefiero. Y ahí otra vez. Inhalamos profundo a través de nuestras raíces, aprieten piso pélico. Y damos gracias a la Madre Tierra por permitirnos trabajar sobre ella. Inhalo, inhalo otra vez, aprieto piso pélico, subiendo la energía al pecho, dándole las gracias a mi cuerpo por tener salud, y permitirme trabajar con él. Inhalo profundo otra vez, aprieto piso pélico, y como si elevara toda esa energía a mi coronilla, conecto con mi Dios, y le doy las gracias por permitirme estar aquí, y ahora. Poco a poco, quiero que suelten su respiración, ya no la controlen, ya no la hagan súper lenta, y observen esta respiración automática, cómo respira tu cuerpo. Y mientras la observas, escanea todo tu cuerpo desde la base hasta la coronilla, buscando cualquier sensación que te brinde tu cuerpo, mientras cantaré nuestro mantra de despedida, Lokasamastasukhinomabantu. 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 Que todos los seres sean libres y felices, y que mis pensamientos, palabras, y acciones, contribuyen de alguna forma a esta libertad y a esta felicidad. poco a poco mueve las dedos de sus manos y de sus pies, conectando con tu cuerpo y con el aquí y el ahora, y flexiona una rodilla y la otra moviendo tus caderas, despertando todo tu cuerpo y poco a poco y suavemente vas a ir abriendo los ojos, primero abriendo hacia abajo, y luego volviendo tu mirada al frente cuando estés en perfecto equilibrio, ponemos las palmas juntas, en postura de oración o Anjali Mudra recordamos nuestra intención del día de hoy en el corazón agradecemos a nuestras compañeras por haber trabajado también en nuestra intención y nos despedimos diciendo todas juntas, Namaste